Hola mi dulce familia de YouTube, espero de que todos estén muy bien, muy bendecidos. Quiero compartir en esta ocasión un pastel muy bonito para niños. Mi hija aquí les está mostrando y aquí ya había formado la cabecita del dinosaurio. La verdad que no nos dio tiempo de mostrarles toda la figura como ella la hizo, pero si ustedes quisieran que en otro video yo les muestre cómo hacer esta figura, pues déjenmelo en los comentarios y yo con mucho gusto. Se los mostraré. Y bueno, aquí mi hija está haciendo algunas de las decoraciones que estará llevando este dinosaurio. Está haciendo el gorrito de cumpleaños. Y ella usó un pedazo de fondant rectangular y luego lo está formando así como en un cono. Y solamente está emparejándolo, cortando el exceso. Y así lo va a emparejar. Corrección, ella usó un cortador cuadrado para hacer esta pieza. Gracias. aquí mi hija ya está pegando todas las piezas usando pegamento de cmc este pegamento es comestible en la descripción del vídeo yo les dejaré el enlace del vídeo donde les muestro cómo preparar este pegamento pero bueno es muy sencillo es únicamente se le agrega talos agua o vodka y se mezcla y se deja reposar toda la noche y así vas a tener un pegamento comestible también puedes usar piping gel para pegar esto puedes usarlo como pegamento el piping gel o también la miel caro pero a veces queda como un poquito más este pegajoso la miel caro así que pues si puedes hacer tu pegamento es muy fácil de hacerlo y bueno chicas yo trato de dejarle toda la información siempre en la descripción del vídeo así que si tienen este duda de cómo hice ciertas cosas o los productos que usé acá siempre revisen la descripción del vídeo ahí yo les dejo mucha información incluso hasta el precio sugerido del pastel también recetas de algunos rellenos que yo uso mis pasteles recetas de pasteles así que siempre revisen esa cajita de información porque yo les dejo sugerido del pastel y Gracias. 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 Está usando triángulos que cortó con fondant y fondant siempre hay que agregarle tilos CMC para que endurezcan las piezas. Está usando también dos popotes decorados y una amarilla o mecate o listón, lo que ustedes tengan a mano, también pueden hacerlo con wired, ¿cómo se llama? Alambre, siempre se me olvidan las palabras muchachas. Bueno, aquí está pegando, hizo dos piezas para unirlas y así pegaran y está formando en letras el número 3. El niño estaba cumpliendo tres añitos así que iba a llevar el número 3 pero deletreado y así va a ir pegando cada pieza y colocando también las letras y las letras la usó con cortadores en la descripción del vídeo. Les dejaré el enlace donde las pueden conseguir y bueno chicas, yo los enlaces se los dejo para facilitarles dónde pueden conseguir sus productos. No crean que es porque yo gano extra con decirles dónde comprarlos. Yo no estoy afiliada ni a Amazon ni a ninguna otra tienda así que los enlaces que yo les dejo es para que ustedes los busquen ahí y se tienen idea del producto pero yo les recomiendo que siempre vean si encuentran algún otro vendedor que en ese momento las tengan más baratas porque a veces así me ha pasado. Yo únicamente me doy idea del producto y lo busco con otros vendedores y a veces los he encontrado más económicos. A veces vienen descuentos de repente algunos vendedores bajan el precio y así puedes comprarlo ¿verdad? más barato. Y bueno aquí ya voy a comenzar lo que es la preparación del pastel. Estoy usando el pastel marmoleado el cual ya está en mi canal. La única diferencia es que le agregué nuez, le agregué pecanas a este pastel porque así me lo pidió mi clienta y también le agregué a la parte del chocolate, le agregué un poco de saborizante de hazelnut para darle ese sabor como a Nutella ya que este pastel iba a ser relleno de Nutella así que al pastel también le agregué un poco de la esencia de Hazelnut y aquí estoy diciendo ... ... ... acá estoy usando la crema de mantequilla italiana que ya también la receta está en el canal en la descripción del vídeo les dejaré el enlace y también estoy revolviendo un poco de la nutella con la crema chantilly para agregárselo al relleno también este relleno lo puedes hacer fácilmente con la crema chantilly si no quieres usar el buttercream y también puedes usar chantilly para decorar este pastel y por si eres nuevo en mi canal lo que tenía en la botella es almíbar también la receta ya está en el canal y si quieres saber dónde compré también la botella para humedecer mis pasteles les dejaré el enlace en la descripción del vídeo y bueno ahora mi pastel lo estaré llevando al congelador un momento porque así se va a solidificar mi crema de mantequilla y va a ser más fácil y luego cubrirlo verdad ahorita como que las capas se mueven un poco por el relleno pero no te preocupes llévalo un momento al congelador y luego se te va a ser más fácil de dar mi buttercream tú puedes usar cualquier tipo de colorante en gel a mí me gusta siempre usar los que dicen que no van a amargar mi crema hay algunos que ya traen esa descripción así que siempre busca ese tipo de colorantes y la verdad pues yo he usado muchos varias marcas y si he tenido buenos resultados con ellas americolor es una de mis preferidas también chef masters y una que compró en javi labi que es a sunny side up bakery creo que así es la marca y bueno tú puedes usar cualquier colorante verdad vegetal lo importante es que sea comestible y bueno este iba a llevar esos colores así no iban a ir bien esparcidos sino que iba a ser como como un paisaje verdad algo así llevaba esos colores así esparcidos por el pastel el pastel lo lleve al conjunto y en el segundo para darle la última alisada en otros vídeos les he mostrado todo ese procedimiento y bueno ahora estoy colocando ya las decoraciones en fondant estas letras que estoy colocando ahorita mi hija las hizo no usamos cortadores sino que ya las corto hacia pulso por si se preguntan si hay cortadores que ya usó pues no donde esté el nombre del niño si usó los cortadores eso se los dejaré el enlace en la descripción del vídeo pero esto pues ella los lo hizo hacia pulso y bueno el buttercream si te preguntas si no se deslizan el fondant con el buttercream no necesitas agregarle nada también a las piezas de fondant que coloques en tu buttercream no les va a pasar nada las piezas de fondant quedan muy bien y no se van a deslizar también la base del pastel la cubrí con un trozo de fondant también este vídeo ya se los tengo en el canal les he mostrado como yo lo decoro también la base del pastel y bueno así quedó este pastelito muy hermoso me encanta hacer los pasteles de niños porque son bastantes coloridos y no sé me gusta disfruto decorarlos espero que a ustedes también les haya gustado si así fue regálame tu dedito arriba y te invito a que te suscribas si aún no eres parte de esta comunidad pues presiona también la campanita para que cada vez que yo suba vídeos te deje saber cuando hay vídeo nuevo en el canal y bueno chicos y chicas hermosas los quiero mucho y los veo en un próximo vídeo hasta pronto